Hola que tal gente de Youtube, acá te saluda Nahuel Gameplay, el día de hoy chicos vengo a dar un aviso que se va a estrenar el nuevo mapa de tren simulator, que estuve trabajando bastante tiempo este mapa, también es un servicio de Estados Unidos, va a tener bastantes árboles como los mapas anteriores, y va a tener dos puentes, va a tener varias estaciones de pasajeros, lo que si puedo asegurar es que el mapa, quedó bastante espectacular, mucho detalle no les quiero dar para que se sorprendan cuando lo vea cuando lo subo al canal, y obviamente me costó bastante hacerlo ya que bastante grande a diferencia de los anteriores, y también quiero avisarles otra cosa, si alguno de ustedes tiene alguna historia de terror que les haya pasado no dudes en dejarme los comentarios, y obviamente si me das el permiso para narrar la historia lo voy a hacer, y también quiero avisarles que el día del viernes voy a ir a grabar la línea Belgrano Norte ya que los vídeos que grabe son muy cortos y bienestar grabar un poco más vídeos a las locomotoras de ferrovías, y bueno eso era gente los que, les que el bueno es ir al aviso que les quería decir para el canal que se vienen nuevos vídeos para el canal el mapa del tren simulator, se estrena el lunes así que ya le di el día que se estrena el nuevo mapa el tren simulator, y bueno gente como siempre no olvides suscribirte ya que con eso apoyas el canal, para que siga creciendo y siga trayéndoles este tipo de contenido para ustedes, y bueno como siempre no olviden suscribirse, comentar, dale like, y nos vemos en la próxima adiós chicos y cuídense.